Sentados al cordón de la vereda, bajo la sombra de algún árbol bonacho, vimos pasar coquetos carnavales, careta viva de un pueblo con dolor. Primero fue Pichico y sus muchachos, mochilos con su gran inspiración, el poverío rodea a los tablados, el chirimino entona la canción. El poverío rodea a los tablados, el chirimino entona la canción. Tibio federo de siestas musiqueras, simples remeros de la felicidad, los sensibleros, poetas, orilleros, le dan la flor al barrio que se va. Pueblo divino, horroros sabaleros, rindo contigo, préstame el corazón. Quiero el secreto del hombre de tu río, del hombre chimenea, del camilla cantor. Quiero el secreto del hombre de tu río, del hombre chimenea, del camilla cantor. Dale a tus ojos, están los del bohío, charlas del charros, Juan Carlos el guitarrón. El firulete de Miki y sus palillos, meteorol bajo y el termo del ratón. Pueblo divino, borrudo sabanero, papel picado, botica bajo el sol. Sigue tu lucha, del pan y del trabajo, que la riqueza es linda y la miseria no. Sigue tu lucha, del pan y del trabajo, que la riqueza es linda y la miseria no. Amor. Amor. Como media la cadena. Amor. Besala, besala. Amor. Dale a tus ojos que están los del bohío Charlas del charros, Juan Carlos el guitarrón El firulete de Miki y sus calillos Meteoro el bajo y el güiro del ratón Pueblo divino, horrorosa valero Papel picado, gotica bajo el sol Sigue tu lucha del pan y del trabajo Que la riqueza es linda y la miseria no Sigue tu lucha del pan y del trabajo Que la riqueza es linda y la miseria no Que la riqueza es linda Sos como una luz en mi alma Que ríe, que canta y que dice Mi amor es todo para ti Y cuando amanece te espero Sabiendo que nunca por la vieja es falla Tú podrás venir Silencio en mis versos que canto También mi guitarra no ríe conmigo ¿Por quién estás tú? Se nubla en mis sueños el cielo Porque se anubrilla en tus divinos ojos Que me daban luz Soñabas con una canción Cantemos que es para vos Llorabas por algún dolor Pero le pediste a Dios que seas feliz Mónicas o la canción Que baila mi corazón Cuando la canto recuerdo Mi alma llora de emoción Mónicas o para mí Como la vida y la flor Juntos me dieron la fuerza Que alegra mi corazón Sos como una luz en mi alma Que ríe, que canta y que dice Mi amor es todo para ti Y cuando amanece te espero Sabiendo que nunca por la vieja es falla Tú podrás venir Silencio en mis versos Si canto también mi guitarra También mi guitarra no ríe conmigo ¿Por qué no estás tú? Se nubla en mis sueños el cielo Porque se anubrilla en tus divinos ojos Que me daban luz Soñabas con una canción Cantemos que es para vos Llorabas por algún dolor Pero le pediste a Dios que seas feliz Mónicas o la canción Que baila mi corazón Cuando la canto recuerdo Mi alma llora de emoción Mónicas o para mí Como la vida y la flor Juntos me dieron la fuerza Que alegra mi corazón Si usted quiere conocerla A mi tía Concepción Es la que bailando se va descocido el pantalón La que se ata en los zapatos Con un hilo de algodón La que se vuelve sentada Cuando no sale a bailar La barra y la muchachada A ella la van a sacar Mi tía, tía, tía Es un clavel La flor más linda que quieren tener Baile mi tía hasta que llegue el fin Que del bollo toca para ti Si usted quiere comprobarlo Venga conmigo a cantar Fíjese, ya va mirando Pa' delante y pa' atrás Abran cancha que a mi tía Le es muy chico este lugar Se pega una carcajada Cuando comienza a gozar Sin dientes y casi pelada No tiene ningún rival Mi tía, tía, tía Es un clavel La flor más linda que quieren tener Baile mi tía hasta que llegue el fin Que del bollo toca para ti En un viejo almacén del paseo Colón ¿Dónde van los que tienen perdida la fe? Todo sucio a la viento Una tarde encontré A un borracho sentado en oscuro rincón Al mirarlo sentí una profunda emoción Porque en su alma el dolor Secreto adiviné Y sentándome cerca a su lado le hablé Y él entonces me hizo esta fiel confesión ¿Sabe qué condición de valor el sufrir? La mujer que yo quería con todo mi corazón Se me ha ido con el hombre quien la supo seducir Aunque al irse mi alegría tras de ella se llevó No quisiera verla nunca que en la vida sea feliz Con el hombre que la tiene pa' su bien ¿O qué es eso? Porque todo aquel amor que por ella yo sentí La corte en un solotá Con el fin de su traición La corte en un solotá Ya no es igual el perfume de la flor Como antes parecía Al viento de tu suave amor Que respirando yo estoy Y hoy me falta en mi vivir Al viento de tu suave amor Al viento de tu suave amor Que respirando yo estoy Y hoy me falta en mi vivir Será mejor que el destino diga así Continuar o que te olvide Hoy me falta en mi vivir Hoy vi que todo se nubló Nuestro amor ya terminó Y se pierde mi existir Hoy vi que todo se nubló Nuestro amor ya terminó Y se pierde mi existir Y mi amor ya regresado A pedir por nuestro amor Si lo nuestro ha terminado Hoy te canto mi canción Será mejor que el destino diga así Continuar o que te olvide Hoy vi que todo se nubló Nuestro amor ya terminó Y se pierde mi existir Hoy vi que todo se nubló Hoy vi que todo se nubló Nuestro amor ya terminó Y se pierde mi existir Dime amor que ha regresado A pedir por nuestro amor Si lo nuestro ha terminado Hoy te canto mi canción Por mi canción cantaré a tu reír Y de la flor que en mi vida corté Roba el perfume todo para mí Porque mi vida no es de una mujer 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 De tanto amarte Hoy ya me cansé No aguanto más con vivir con tu amor Besarte fue para mi conocer El sabor de una gran desilusión Grande desilusión Grande desilusión Grande desilusión Grande desilusión Grande desilusión Aquí estoy Contigo quiero mostrarle al amor Que sin vos La flor más linda se marchitó Aquí estoy Aquí estoy Contigo quiero mostrarle al amor Que sin vos Que sin vos La flor más linda se marchitó Como se mueve Música 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 Un verde vestido de fiesta Lucía Leonor Cuchares de perla en su cuello En su pecho una flor Largo sus rubios cabellos Una sonrisa mostró Sus labios rojos tan bellos Esta canción es todo Música Música Su canto arrancó de la fiesta El aplauso mayor Música Al ritmo que impone la orquesta Al ritmo que impone la orquesta Se luce de honor Música Largo sus rubios cabellos Música Una sonrisa mostró Música Sus labios rojos tan bellos Música Esta canción es todo Música 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 Joven 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 Buscando el destino Túічas el camino hasta el final Y eres tu lugar Campo cielo estero, alma de vaqueros llevarás ¿Quién es tu lugar? Campo cielo estero, alma de vaqueros llevarás Joven, 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 cruzas al ganado Mira enamorado su marchar Corre así a buscar quién se ha escapado Juegaselostrado el animal Corre así a buscar quién se ha escapado Juegaselostrado el animal Bueno cabecita Joven, 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 cruzas al ganado Mira enamorado su marchar Corre así a buscar quién se ha escapado Juegaselostrado el animal Corre así a buscar quién se ha escapado Juegaselostrado el animal Juegaselostrado el animal Oh, oh Juegaselostrado el animal Es como una historia simple que comienza cuando me dijiste adiós Solo junto a tantos años se ha abrazado el tiempo que ya terminó Sin las manos, sin un beso, tan solo la espalda fue lo que se vio Y sus ojos iban a tu lado y hasta que a lo lejos todo se perdió Así no podrás llevar también mi vida Así escucharás mi voz cantar felicidad Es como una historia simple que comienza cuando me dijiste adiós Solo junto a tantos años se ha abrazado el tiempo que ya terminó Sin las manos, sin un beso, tan solo la espalda fue lo que se vio Mis ojos iban a tu lado y hasta que a lo lejos todo se perdió Así no podrás llevar también mi vida Así escucharás mi voz cantar felicidad Ajá Y a Santa Fe, y a Santa Fe Me tira, me tira Dímelo ver la voz Cada vez que tengas algo que comentar Tú pida, le confesarás Consejos también pedirás Seguro dirás que mucho por mí lloraste A tal punto que renunciaste a todo ser que dirán Que llegué en el alba junto a ti Y con las estrellas yo me fui Cuando sola te dirás No, porque si por la paz ya fui a correr con él Hasta que el sol no se envolvió Después la lluvia fue la bendición Ojos negros no debes llorar Labios rojos te debes callar O contar que cada vez que tú y yo pasábamos Contando a la ciudad Adiós decía la felicidad Siempre estás faltando a la verdad Dime, dime la verdad amor Ajá, eso, eso Bailando tu compás se escucha Que en cada paso que doy dicen que bailo con la mejor Moviéndote tu gracia es mucha Y en cada mes que pasamos sos motivo de atracción Sirenas son de la canción Prodica para el baile son Tranquila, recién empezaba Vas a ver cuando termina Y a este paso ser pentina No marearse por favor Amor Que suena la tumba Salieron varios a toparnos Dejalo que desarmen todas sus ganas de zapatear Pues no tenemos que cansarnos Y cuando toquen la ligera Les damos el golpe final Sirenas son de la canción Prodica para el baile son Tranquila, recién empezamos Vas a ver cuando termina Y a este paso ser pentina No marearse por favor Sirenas son de la canción Prodica para el baile son Tranquila, recién empezamos Vas a ver cuando termina Y a este paso ser pentina No marearse por favor Y a este paso ser pentina No marearse por favor Y a este paso ser pentina No marearse por favor Y a este paso ser pentina No marearse por favor Y a este paso ser pentina Y a este paso ser pentina Y a este paso ser pentina No marearse por favor No marearse por favor